Buenos días, señor Osan. ¿Qué tal? No puedo creírmelo. Es increíble. ¿Qué es eso? ¿De qué os estáis riendo? ¿Qué es eso? Mejor tápate los oídos. No se lo digas a nadie. ¡Shh! ¡Nos van a oír! Deberíamos quitarle la voz. No me mires así, lo siento, pero es que tenías un oído horrible. Estaba aprendiendo a cantar musa, nada más. Además, eso lo hice por una tradición. ¿Qué tal? Ha ido demasiado lejos. Demasiado. Señor Osan, dígame. Ha sido tú, ¿verdad? ¿A qué te refieres? No hagas como que no lo sabes, Esra. Sé que has sido tú. No sé de qué me estás hablando. Dime, ¿qué pasa? No soy idiota, Esra. Y yo no me avergüenzo de mi pasado, que lo sepas. Eso está muy bien. ¿Hola? ¿Hola? ¿Me ha colgado? Quédate ahí. Espera. Espera. Diga... Ve a la terraza ahora, Esra. Tengo mucho trabajo. Ahora. Ven ahora mismo. Oh, oh. Osan, no puedes hablarme así, ni comportarte así. Tienes que aprender a controlarte cuando te enfades conmigo. Por favor. Me ha colgado. Esta mujer me va a volver loco. Me dijiste que la dejara y mira en qué lío estoy metido. Vale, tranquilo. Tranquilízate. Está enfadada. ¿Qué otra cosa quieres que haga? Coya. Coyo. Segundo. La alergia. Si yo tengo alergia a la albahaca, él tiene alergias mucho peores. Es... Ah, hola, señor Osan. Buenos días. Buenos días. Mire lo que he visto viniendo de camino hacia aquí. Son lirios, ¿verdad que huelen muy bien? Ah, qué perfume. Quíteme. Esra. Soy alérgico. Yo no lo sabía. Uf, de haber sabido que es usted alérgico a las flores, no habría venido aquí con estos lirios, por supuesto. Pero huélalos, ¿les gustan? Huelen bien. Uf, ojalá toda la empresa oliera así. Nuestra aplicación se utiliza bastante en las calles y en los distritos más importantes, pero todavía no estamos lo suficientemente activos en las zonas... Salud, salud, señor Osan. Perdón. Feraye, continúa. Sabemos que estos barrios, que estas calles incluyen diferentes gustos y muchos artesanos. ¡Ah, sí! Señor Osan, está bien. ¿Se encuentra mal? ¿Quiere un zumo de naranja para la vitamina C? Eh, bueno, como iba diciendo, hemos pensado en enviar a nuestro equipo para que nuestra aplicación recoja... Señor Osan, ¿quiere un poco de agua? Aquí tiene un vaso. No quiero agua, no quiero nada. Pues para mí. Osan, ¿estás bien? Estoy bien, es alergia, nada más. Eh, de acuerdo. Eh, les diremos a los dueños de los negocios que nuestra aplicación es solo para ayudarlos y que no se arrepentirán. Hemos terminado. De acuerdo. Le deseo que se mejore. Gracias a todos. Señor Osan, eh... Tengo que decirle algo sobre la reunión de después. Cancélala, cancela todo lo que tenga hoy, Pinar. Está bien, ahora mismo. No ha parado de estornudar en toda la reunión. Creo que se ha resfriado. Yo creo que es alérgico a algo. Sí, puede ser. Ahora mismo hay mucho polen. Tiene que ser eso. Ven a la terraza, ahora. ¿Te pica mucho? Lo has hecho a propósito, ¿eh? No. Y dice que no. ¿Quieres matarme o qué? Mírame, me pica todo el cuerpo. No paro de rascarme sin parar. Para eso existen las pomadas. La otra noche tú pediste los platos de pescado e hiciste que les pusieran albahaca. Y estoy segura de que lo hiciste a sabiendas de que soy alérgica. No es lo mismo, Esra, no es lo mismo. No es culpa mía. Tú empezaste con esto. ¿Lo dices de verdad? Si no hubieras venido a esta empresa, nada de esto habría pasado. Tú me contrataste. Sí, no debería haberte contratado. Pero lo hice. Me pilló desprevenido. Ahora deja el trabajo y todo se acabará. Ni hablar, Ozan. Lo harás. No lo dejaré. Lo dejarás. No lo dejaré. Si lo vas a dejar, Esra. No lo voy a dejar porque... No puedes obligarme. No me presiones, Ozan. ¿A dónde crees que vas? No he terminado. Pues yo te he dicho todo lo que tenía que decirte. ¿Qué haces? La puerta no se abre. Anda, ayúdame. ¿Has cerrado la puerta al entrar? Sí, ¿qué pasa? La cerré para que nadie se enterara de que hemos estado casados. Era por hacerte un favor a ti. No tendría que haberlo hecho. No se puede abrir desde fuera. ¿Qué? ¿No se abre? No se abre. Vale, tranquilidad. Pensemos. ¿Esta no es tu empresa? Llama a alguien y dile que venga a sacarnos. No tengo mi móvil aquí. Dame el tuyo y avisaré. Yo tampoco tengo el móvil aquí. ¿Qué? ¿Por qué no te lo has traído? Por lo mismo que tú no te has traído el tuyo. Vas a acabar conmigo. No se abre y no se va a abrir, lo sé. Y nadie puede escucharnos. Bravo, Ezra, bravo. También es culpa tuya. ¿No me has dicho que la puerta, si la cierras desde fuera, no se puede abrir? ¿Qué clase de empresa es esta? Cierras una puerta y no se abre. Los ascensores no funcionan. ¿Cómo puede ser? Calla. Calla. Ve a sentarte a algún sitio. Vete. Como si yo quisiera estar a tu lado. ¿Por qué sigues aquí? ¿Ozan? ¿Eh? ¿Te pica? Ezra. Ah, sí, está bien. Estás muy tenso, deberías relajarte. No te hace ningún bien estar así. Pinar se dará cuenta de que te has ido. O incluso Musa. Calla, calla. Inténtalo, sigue intentándolo. ¿Está Ozan en su despacho? No, ha cancelado todas las reuniones que tenía para hoy y se ha ido. Vale, está bien. Pues entonces me voy ya a casa. Vale, yo también me iré ya mismo. Hasta mañana. Hasta mañana, Musa. Pues parece ser que no eres tan importante. El director desaparece y a nadie le importa. Estás agotando mi paciencia. Quiero que cierres la boca y quédate ahí sentada. Qué insoportable. ¿Insoportable? Mira dónde estamos por tu culpa. Tú eres la insoportable. ¿Cómo ibas a ver lo de esa puerta? Una puerta se abre y se cierra. Es lo más normal del mundo. Lo siento, Esra. Yo no diseñé este edificio. Ozan, no te rasques. No sigas. O se pondrá mucho peor. Haberlo pensado antes de ponerme esos lirios en la cara. Yo no sabía que nos quedaríamos atrapados. Y te dije que te pusieras una pomada. Siempre tienes la última palabra. Mírame. ¿Tienes frío? No, estoy bien. Está bien. Te conozco. Estás congelada, ¿verdad? Estoy bien. Ten. Después de todo lo que me has hecho, te dejo mi chaqueta. Siempre salgo perdiendo yo por ser una buena persona. Ay, vaya, qué humilde eres, ¿no? Estoy bien, gracias. Toma. No. Esra, toma. No. Mira, cógela antes de que cambie de idea, Esra. No. No. Te vas a congelar. No, estoy bien así. Vas en manga. Esra, déjalo, ¿vale? ¿Te preocupo? Voy a emocionarme. ¿Piensas en alguien que no seas tú misma? ¿En mí misma? Eres egoísta, Esra. No piensas en nadie más que en ti. Oh, Sam, ¿sabes que eso no es verdad? Es verdad, Esra, lo eres. Éramos unos críos y ya pensabas solo en ti misma. Hacías que todos hicieran lo que tú querías porque sabías que estaban locamente enamorados de ti. Te lo acabas de inventar. ¿Crees que me lo invento? Estábamos en primaria, ¿recuerdas? Oh, Sam, no he podido hacer los deberes. ¿Me los haces tú? ¿Es a mí? Sí, a ti. ¿Puedes hacérmelos? Sí, sabías cómo manipularme. Ojalá pudiera volver atrás y decirle a ese niño lo que le esperaba contigo. Está bien, pero estás exagerando. Yo también hice cosas por ti, ¿o es que ya lo has olvidado? ¿De verdad qué hiciste por mí? Te hice una tarta. ¿No te acuerdas? Te hice una tarta estupenda por tu cumpleaños. Sí, me acuerdo, me acuerdo. E hiciste la que tú querías. Me hiciste una tarta de frutas cuando la prefería de chocolate. Pero la hice porque me caías muy bien. Hice mucho por ti. He hecho muchas cosas. Puedo decirte ahora mismo miles y miles de cosas. ¿Por qué hiciste tantas cosas, si se puede saber, por un hombre al que no amabas? Del que dijiste... ...que nunca habías estado enamorada. ¡Gracias! 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 ¿Por qué estás tan obsesionado con eso que te dije? Todos hablan de amor, 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 pero ¿qué significa? No puedes saberlo. Tendrías que haber estado enamorada para comprenderlo. Y tú no lo has estado. Enamorarse duele. Porque siempre quieres que esa persona esté a tu lado. Y si ella no está, aunque tengas el mundo en tus manos, te falta algo. Si el amor es como tú dices, si te hace tanto daño, ¿por qué alguien querría enamorarse? Cierto. Porque eso no es algo que uno elija. ¿Qué estáis haciendo aquí? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues yo estaba muy agobiada. Así que me he dicho, voy a subir a que me dé un poco el aire. Ya conocía este sitio por ti. He cerrado al entrar y me he quedado encerrada. Yo he sufrido un ataque de alergia y necesitaba tomar el aire. Y aquí estoy. Eso. Por supuesto, yo no sabía que el señor Osan estaría ahí fuera. Creí que solo tú venías a este sitio. Al entrar he cerrado la puerta y claro, no sabía que desde fuera ya no se puede abrir. Y nos hemos dejado los móviles abajo. Así que solo hemos podido esperar a que viniera alguien. El señor Osan se ha enfadado. Mucho. ¿Y eso por qué? La puerta. Porque la he cerrado. Aunque no debería pagarlo conmigo. No es culpa mía que esté estropeada. Sí, eso es cierto. Está claro que hay que arreglar esta puerta. Era cuestión de tiempo que alguien se quedara aquí encerrado. Y os ha tocado a vosotros. Menos mal que has venido. Salgamos de aquí, por favor. Mañana mismo hablaré con los de mantenimiento y que arreglen la puerta. Si no es por mí, os habríais quedado aquí hasta mañana. Pues menos mal, menos mal. A esta mañana. Ah, señor Osan, la chaca. No, no, llévala a la tintorería. Buenas noches. Buenas noches. Él siempre se comporta así. Ya le irás conociendo, ya verás. Claro, no lo conozco bien. No pasa nada. Se ha enfadado mucho, ¿verdad? No sabes cuánto. Te acostumbrarás. Ten paciencia, Esra. Hasta mañana. Hasta mañana, Chala. No sé si me acostumbraré. Ay, menudo estúpido. Ya estoy cansada de él. Aunque debería subir y ponerle su crema. O no dormirá. No puedo con él hoy. No puedo. Oh, Esra. Oh, Esra. Los picores han vuelto. ¿Qué quieres? Tan solo he venido a ponerte la crema. Tranquila, ya me la pongo yo. Oye, no seas tonto. ¿Qué ocurre? Será solo un poco de crema. Ni siquiera llegas a la espalda. No te creas que a mí me hace mucha ilusión. Muchas gracias, pero no hace falta. O sea, no lo hago por ti, lo hago por mí misma. No pegarás ojo porque te picará la espalda, mañana vendrás a trabajar con mala cara, te enfadarás conmigo, lo pagaré en el trabajo y ya no puedo más. Deja que te la ponga, no te quedes ahí. Cuanto antes mejor. ¿Dónde tienes la crema? Vamos, dámela. ¿Esta ahí? ¿Cuál de ellas es? Hay un tubo de color verde, ese sí. Esta no te irá bien. Siempre te preparaba una mezcla de varias. Te hacía efecto rápido y al instante te sentías mejor. Ya, sí. Sí, tu mezcla me ayudaba mucho. Vale, la preparo. Ve a sentarte. ¿A qué esperas? Ve quitándote la ropa. ¿Eh? La ropa, Osan, quítatela. ¿Cómo te pongo la crema si no? ¿Lo hago por encima de la ropa? Quítate la camiseta un segundo y te froto la espalda. Quiero decir... que te pongo la crema. ¡Ay! Vamos, Esra. Está bien. Siéntate. Vamos, Osan, siéntate. ¡Ay, no te toques! Escúchame. Te saldrán heridas y te rascas. Te pondré esta crema y ya verás cómo mañana te sientes mejor. Sí, te lo agradezco. Primero me haces daño y luego me curas, ¿verdad? Mañana no estaré mejor. Voy a seguir estando mal. ¿Esto te ocurre? Por ponerle albahaca mi comida. Ya, ya, espera. Con más suavidad. Perdona. Suave. Está bien. No sigo. Ahí te quedas. Se acabaron los favores. Si quieres hacerme un favor, aléjate de mí. ¿No ves que ya me voy? Sí. Ojalá existiera una crema para gente como tú. Una especie de repelente. ¿Para qué quieres eso? Si tú solito haces que quiera alejarme de ti. ¿Diga? ¿China? Hola, Efra. Has desaparecido después de la reunión. Pero vi tu móvil en la mesa cuando me iba. Estaba un poco preocupado por mí. Ah, sí. Salí a la terraza para tomar el aire y no sé qué ha pasado, pero me he quedado encerrada. Menos mal que ha aparecido Chala y ha podido abrirme. Anda ya. Ah, ¿y te encuentras bien? Ah, sí, sí. No te preocupes. Solo ha sido una estupidez. Gracias, Chinar. Hasta mañana. Bye, bye. Chinar, ¿eh? Sí. ¿Qué quería? Estaba preocupado. Vio mi móvil y no me encontraba. Eso es todo. Ah. Es muy atento. No todos son tan insensibles como tú. Algunos se preocupan por los demás. ¿Por qué sigues aquí? ¿Ya me has puesto la crema? Sí, ya te la he puesto. Me voy. Sí. ¡Gracias!